¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Estamos en Medellín y es 7 de enero del 2015. Bueno, ¿qué esperas lograr o cambiar hoy? ¿Qué le ayudó? No, lo que pasa es que debido al desempleo, que llevo ya mucho tiempo desempleado, yo siento como que hay algo como que tapona como las oportunidades mías, ¿sí me entiendes? Como si hubiese un embudo. Entonces, en la parte ancha son como las oportunidades que hay dentro. Pero en la parte angosta como que hay algo que lo tapona. Entonces, no me explico como esa razón. ¿Me siento bloqueado, taponado? ¿Tristezas hay? No, porque es que el otro punto que tenía era como en el sentido como afectivo, como en el amor. Pero en diciembre conocí pues a una muchacha y como que por ese lado ya, digamos que ya se resolvió, por decirlo así. Entonces, no, no habría como más. ¿Y antes de diciembre qué te puso triste? ¿Quién? No, nadie. Sino la soledad. Como yo siempre fui muy solitario, entonces, como esa monotonía, ya me tenía como un poquito aburrido. Pero en ese momento es lo del desempleo. Porque llevo 15 meses sin conseguir trabajo. Y lo peor es que ni siquiera he presentado entrevistas de trabajo. Pues no me han llamado de ninguna parte. ¿Y la baja de vida cómo la ha hecho? ¿La solicitud? No, normalmente todo lo hago es por internet. Pero también con conocidos que me han dicho, ah, pásenme la baja de vida, yo la envío de tal parte. Y eso es andar regado. ¿Y la baja de vida cómo la ha hecho? Pues yo asiste un curso que llama habilidades para la vida. También nos mostraron como paso a paso cómo voy naciendo. Entonces, tener los datos personales, el perfil profesional, pues todo eso. Sí, aquí también lo lleven ese disco, el verde. Ah, bueno, listo. El verde. Y bueno, pues digamos que por mi parte yo ya he hecho como, es como todo lo que yo considero que se puede hacer. Pero aún así hay ciertas cosas que no me explico. En la parte de la informática, ¿te gustaba el hardware, el software? ¿Qué te llamaba la atención? Cuando yo me gradué, yo hice un curso de especialización que se llama inteligencia de negocios. Entonces, eso es software. Eso es como aprender a manejar los datos. Entonces, me llama la atención es eso. Todo el manejo de datos, qué interpretación le puede dar uno a esos datos. Esas cosas. Entonces, ¿y a dónde ha enviado las hojas de vida, el perfil? ¿Hay empresas aquí grandes de software? Sí, no, aquí en Bancolombia. En Medellín, pues las grandes empresas manejan ese software que yo, pues con el que me certifique, que se llama SAP. Entonces, por ejemplo, Bancolombia, Sura, Argos, todos ellos manejan esas cosas. Entonces, yo primero envié la hoja de vida a las empresas consultoras que manejan SAP. Y ya lo envié, pues a esas empresas, BUNE, Bancolombia, Suramericana, ya con los conocidos, en el empleo.com, en la bolsa de empleo de la universidad de egresados, con mi mamá, bueno, en muchas partes. Y no ha resultado nada. Usted conoce la historia de Lego. No la conoce. ¿Pero si sabe qué es Lego? Es la figurita. Eso. Es la fábrica de juguetes con fichas más grandes del mundo. Y él pues no, porque el señor estaba desempleado. El señor en Dinamarca. Año 1939. Eso lo lleva en el disco verde. Tuvo que cerrar la carpintería que tenía porque se quebró. Quedó sin dinero, sin empleo. Cuatro niños, porque él quedó viudo ese mismo año. Todo se le juntó. Y esa misma necesidad lo llevó a hacerle a sus cuatro niños un juguete en Navidad porque no tenía con qué comprarle juguetes. Pero tenía la madera que le sobró a la carpintería. Y le hizo un juguetico de arrastrar. Pero le puso tanto cariño. Lo hizo tan bien hecho que algunos vecinos le dijeron, ¿por qué no me hace a mí también? Y el por qué no me hace a mí también porque otros también le mandaron a hacer. Y se le fue regando la fama de que un carpintero hacía unos vecinos muy pulidos. Así empezó. Ya después se pasó para el plástico. Ya después del plástico se pasó para las fichas. Porque al principio era el carril, pero era el avioncito que hacen todos el plástico. Hasta que él viendo jugar a los niños, se le ocurrió lo de la ficha. Entonces comenzó de una necesidad. Él nunca se imaginó que iba a terminar trabajando con plástico. No le pasó por la mente. Steve Jobs, de Apple, ¿conoce la historia de él? Sí, más o menos. Escuchó el discurso que él echó en la Universidad de Stanford. Ahí lo llevan ese disco verde. Ah, bueno, listo. Ahora se lo pongo. Y como él, hay cantidad de historias que están ahí en ese disco. Donde a veces el Universo nos cierra una vía por la que estamos tratando de salir. Sí. Y no entendemos que es que el Universo quiere que podamos por otro lado. Y nos ranchamos allá al lado de la puerta y nos estamos a esperar a que la abran. Oye, esperar a que la abran. Y el Universo no la quiere abrir porque el Universo le tiene a usted otra cosa prevista por otro lado. Sí, eso me estoy dando cuenta. ¿Qué más quiere que le ayudemos a cambiar hoy? Aproveche. Que estamos en promoción. Dos cambios por el precio de uno. No, lo que siempre me afecta es la pereza. Como esa motivación para hacer cualquier cosa. Falta de motivación para hacer las cosas. Sí. Listo. ¿Qué más quiere que le cambiemos? Que le ayudemos a cambiar porque el que cambia es usted. Sí, es verdad. No, esas dos son como... ¿Timbidez? Sí, también, sí. Yo era muy tímido. Llegaba la visita a mi casa y yo me escondía atrás de las cortinas. Sí, sí, esa también. ¿Cómo es la relación con Catalina? ¿Buena o mala? Mala. Mala. Volviendo al tema suyo, usted con moto, que sabe manejar moto, Sí. Pues del momento, simplemente para ir pasando los días mientras encontrás o encontramos algo mejor. Lo que decíamos, ofrecer el servicio de reinstalar Windows, reconfigurar Windows. Mucha gente tiene computador pero no tiene idea. No, pero eso de infraestructura yo no tengo idea. ¿Ah? Eso de hardware yo de eso no tengo idea. Pero lo que estoy haciendo por el momento, estoy tratando como mensajero, como domiciliar. No, usted, usted vale mucho más, usted es profesional. Sí, sí, es verdad. Tenemos que tratar de apuntar algo más arriba. Ahí en ese punto se nos estanca. En que pensando que para una hoja de vida, le van a preguntar, ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué experiencia tiene? Ah, no, yo he sido mensajero dos años en moto. Eso le va a quitar puntos en vez de darle. Porque yo como experiencia, la verdad, yo fui secretario. Más o menos dos años. Pero eso fue antes de terminar la carrera. Eso, entonces, eso tampoco le va a aportar puntos para la baja de vida que vamos a llenar para una empresa de software. O una empresa de aquello. Eso ni lo ponga, que eso antes le quita puntos. No, ese como que ha estado trabajando en lo que le resulte. Ese no se ha preocupado por capacitarse en un tema específico que nos aporte a nosotros lo que estamos necesitando. O más bien estudiar, prepararse, leer libros, entrar a internet, consultar. En algo específico, en lo que usted sea mejor, para ser cada vez mejor en ese punto. Porque eso es lo que usted va a ofrecer. Un ejemplo. Supongamos que estamos organizando una excursión al desierto. A conocer el desierto de la Tatacoa. ¿Qué es lo primero que usted echa en el morral? En la mochila. Y algo pediatra. Agua. Perfecto. Es lo primero que echa. Ya ha solucionado la del agua, pues usted pone algunas otras cosas más después. Pero lo primero es el agua. Pues bien. En el desierto de la competencia de la vida, donde usted va a competir con otros, usted necesita colocar en la cantimplora cerebral la mayor cantidad posible de conocimiento. Porque eso es lo que le van a valorar. Eso es lo que le van a pagar. A usted no le van a preguntar si sabe jugar Nintendo. A usted le van a preguntar si sabe jugar fútbol. A usted no le van a preguntar si le gusta el boxeo. Le van a preguntar. ¿Usted qué sabe de lo que nosotros trabajamos? A ver si nos sirve para nuestra empresa. ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué cantidad? Es igual. O sea, para la competencia de la vida hay que aprovechar todo el tiempo que te está dando la vida para colocar en ese cerebro la mayor cantidad posible de conocimiento y en lo posible especializado hacia un tema que esté haciendo falta en el país. porque aumenta la posibilidad de empleo. Entonces tú dices que te gusta el software. ¿Por qué más le gusta? Pero te enfocaba la carrera mía. No, aunque no sea la carrera. Por ejemplo, mire lo mío electrónica, computadores, física y veanme aquí trabajando psicología. No, porque por ejemplo de eso, pues yo diría que soy bueno, ¿cómo se dice? San Alzheimer y lo míralo. Es que se me ve la palabra. Lo que pasa es que a mí me dan, cuando yo hice la práctica me dan un portal web y yo la documentaba. O sea, yo decía, si usted se va por ese lado, ¿qué pasa? Si se va por ese lado, ¿qué pasa? ¿Sí me entiende? Entonces yo soy bueno como en eso. Eso es mucha falta. Ahora, lo que es los portales web están teniendo mucha importancia. Los almacenes, las personas que están ofreciendo sus servicios necesitan portales web. Y hace falta a quien les haga portales web a un precio más o menos económico. Ah, bueno, no. Y fácil de manejar. No, eso sí, yo lo entiendo y la verdad es que el mercado... Usted tiene algo para ofrecer, que está haciendo falta, que tiene un potencial de compradores. No, pero no, o sea, si hace falta, pero en el mercado hay quien supla esa demanda. Sí, hay quien... Veanme, usted me acaba de dar la respuesta. En el mercado hay quien suple esa demanda. Pero en ningún momento, ninguno de ellos tiene un diploma que diga, soy exclusivo. Nadie ha firmado una notaría ese documento donde diga, los clientes, los compradores, me nombraron a mi exclusivo. O sea, que el que llegue ya no tiene mercado, no. Le voy a poner un ejemplo distinto. Sí. Mandaron a un vendedor de zapatos, de una fábrica, grandes zapatos, a que se fuera a la África a ver si allá había mercado para eso. Él llegó a la África y a la primera semana ya estaba todo aburrido y puso un telegrama a la empresa en Colombia. No, aquí en África es imposible vender zapatos. Aquí todo el mundo anda descalzo. Y se vino. La empresa dijo, ¿cómo es que no vendían ni un par de zapatos? No. Vamos a mandar a otro vendedor. Mandaron a otro. Y a la semana estaba feliz y mandó un telegrama a la empresa en Colombia. Y a preparen zapatos de todas las tallas, forma y tamaños que este mercado está pulpito, está por hacer. Aquí todo el mundo está descalzo. Aquí vamos a vender zapatos como arroz. Entonces depende de la actitud. Si tú me dices, es que hay varios ya vendiendo eso, eso es buena señal. ¿Quiere decir que hay mercado para eso? No, menos. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta de la cultura de aquí, colombiana. Y es que cuando alguien monta su negocio, hay otros dos, tres, cuatro que le montan el mismo negocio. Eso. La misma competencia. Eso. Entonces. Vea, usted se ve que no ha ido a la plaza de mercado. No. Yo se he ido, yo me mantenía allá. Hay algo aquí que se llama las balbinas en la plaza mayorista. Sí. Allí usted encuentra un puesto, otro puesto, otro puesto, otro puesto de frutas, cantidad, y de aguacates, y todos vendiendo lo mismo. Sí. Y todos venden. Todos venden. Pasa el tiempo y ahí están los mismos vendedores. Todos venden. Entonces usted no puede hacerle el camino fácil a su competencia diciendo, es que como él es mi competencia, entonces yo no lo voy a competir. No, lo que yo digo es que ahí no habría innovación de parte mía. ¿Ah? Ahí no habría innovación de parte mía. Sería hacer lo mismo que los otros están haciendo. Mire. Un ejemplo. Una escoba. Primero tiene que empezar por hacer algo y luego ya lo puede innovar. Sí. El señor Oleg. ¿Cómo empezó? Primero con madera. Empezó primero con madera. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que sabía hacer y es la madera que él tenía. Sí. Pero luego dijo, hombre, y si en vez de madera utilizo plástico y compro una máquina de plástico. Y después de ver los camioncitos, el avioncito es que ahí lo vas a ver en el video. Y si busco una manera más fácil de enganchar las cosas. Inventó los cubitos. Pero él empezó con algo que todo el mundo hacía, juguetes de madera. Vean un ejemplo bien sencillo. Lo tengo aquí en la mano. Vean algo bien sencillo como esto. A nadie se le ha ocurrido, a nadie que yo sepa, hacerle una modificación a estos cascos. Aurelio, ¿y cuál modificación, señor? Esto ya está inventado. No, señor, no está inventado. A esto le falta una modificación. ¿Cuál modificación, Aurelio? Muy fácil. Un par de agujeros aquí. Sí. Un par de agujeros aquí con una rejillita o algo para que el motociclista pueda escuchar lo que le dicen. Porque aquí queda con la cabeza cubierta protegida, pero queda con los oídos tapados. Sí, pero igual no sería... ¿No? No sería funcional. ¿Por qué no es funcional? Es que ¿en qué le va a quitar seguridad el hecho de que tenga aquí un par de orificios? Si uno cuando cae, cae de frente, cae de espaldas y cae de lado y al caer de lado lo protege. Porque es que las orejas no es que van a caer afuera del casco. No, sino que si se hace un hueco ahí, entonces esta parte quedaría más vulnerable y cualquier golpe en otra parte rompería todo el casco. No, porque al hacerlo acá, si es el caso, modificar la estructura para un poquito de fortaleza. Es que está la idea ya después... No menos. Lo importante no es buscarle problemas a las soluciones. Lo importante es buscarle solucionar los problemas. Si al hacer el hueco resulta un problema, se busca la solucionaria del problema. Fortalecer... Uno podría decir lo mismo en los aviones. Ah, no es que el fuselaje del avión, esa puerta tan grande, ese hueco, le quita resistencia al fuselaje. No, los ingenieros buscaron cómo reformar para que, estando la puerta abierta, el avión tenga resistencia. Sí. Eso fue una idea simplemente porque vio el casco ahí, tiran al suelo. Son ideas. O sea, hay muchas cosas por hacer todavía. Entonces, si uno empieza a buscar las trabas, nunca va a empezar, nunca. Por ejemplo, una escoba. Una escoba, teóricamente ya está inventada. ¿Qué innovación le vamos a hacer a esto? ¿Qué es una escoba? No. Todavía no está inventada. Todavía necesita cosas. Yo soy usuario de una escoba porque yo barro este salón. ¿Y sabe qué problema tengo cuando estoy barrando este salón? Y hasta ahora no he encontrado quién lo haya solucionado. Cuando hay un espacio estrecho en el que yo tengo que pasar la escoba, porque no me cabe por el ancho de la escoba, me encarto. Yo estoy volteando la escoba así de ladito y haciéndole así para sacar el mugre que hay en el espacio estrecho. Entonces, ¿por qué a la escoba no le han hecho también cerdas en esta punta, en este extremo? Y entonces, ¿puedo barrer así o puedo barrer así? Nadie lo ha hecho. Esa escoba no existe. Entonces, mire cosas tan simples como esas. Entonces, primero yo empiezo fabricando escobas normales. Y después, cuando ya me estoy haciendo conocer por escobas normales, digo, acabo de sacar el modelo S2 ultraliviano. Y entonces, empiezo a ofrecerle escoba con cerda lateral. Y ahí está la innovación. Pero primero empiezo fabricando escobas normales. Igual usted. No es que yo voy a esperar a tener la innovación. Se va a quedar esperando todo el tiempo. Usted primero necesita entrada de dinero. Usted primero necesita empezar a hacerse a conocer. Y ya luego va innovando. No fabrico escobas y sin embargo le acabo de dar una idea. Me encanta. Hay cosas por hacer. No lo han inventado. A ver, continuemos. A ver, continuemos. O sea, lo que hace falta es motivación. Porque si yo tengo la motivación, yo me pongo las pilas. Yo le busco por un lado, le busco por el otro. Pero empiezo a moverme, pero no como mensajero. Como mensajero me va a caer todo el tiempo. Mensajero, pero para lo mío. O sea, para lo suyo. El éxito. Almacén es éxito. Un almacén grande. Un almacén que todos conocen. Un almacén que los clientes van al almacén. Y yo no. Vamos a cambiar. Vamos a salirnos para los barrios. Y vamos a llamarlo éxito express. Y ya se salieron para los barrios. Acaban de poner uno hace ocho días al frente en mi casa y en Envigada. Éxito express. Y uno diría, pero qué necesidad de tener el éxito de complicarse. Qué necesidad de tener el éxito de ir a poner más almacenes y los clientes van al éxito. No se pueden dormir. Tienen que estar innovando, haciendo cosas. A ver cómo quitamos ese tapón, ese bloqueo. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela o un abuelo? Pues lo más cercano a mi papá. Pero extrañamente no me afectó mucho. ¿Cuánto hace que murió tu papá? 2012, tres años. Hace tres años. ¿La relación con él cómo era? ¿Buena o mala? Era buena. Pues ahora vamos a tratar de comunicarnos con él a ver qué te aconseja. Porque él no murió. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Sí, porque la ausencia no la... Siento la presencia. O sea, no siento su ausencia. ¿Sí me entiendes? ¿Por dónde vives? Belén, La Nubia. Vivo en La Nubia. Vivo en Belén, La Nubia. ¿Con el software de computador te entiendes bien? Pues no es hardware, pero el software sí. No, no es bien poquísimo. Esa parte no. Lo que pasa es que de las cosas por las que no he conseguido trabajo es porque... Me encasillan como programador. Y yo no soy programador. No, igual que yo. Tampoco lo soy. Yo, a duras penas, cacharré con el Beisi porque usted se dio cuenta cuando le dije ahorita, yo escribí el primer libro de DOS. Entonces yo tuve que ponerme las pilas, estudiar comandos de DOS, leer eso. Imaginé. Le digo algo. Profesor de la Universidad de Antioquia me invitara a que le dictara unas conferencias en la biblioteca de DOS. Con eso le digo todo. Y yo fui a las dignas charlas de DOS. Universidad de Antioquia. Allá en la acción de OECI Tarea. ¿Por qué? Hombre, aquí nadie sabe DOS, si estás llegando. Voy a estudiar, ¿qué es eso? Y me puse a leer, compré libros. Voy a hacer un librito con los resúmenes de los comandos más prácticos. Hice el librito y me puse a programar, pero ¿cuál programa? Eran Gosú, Gotú, Kal, las rutinas, unas cositas. Para hacer cualquier texto será todo un camello porque lo hacían de OECI. Pero eso me sirvió para lo que le estoy diciendo. Entonces igual usted, si usted ve que tiene la fortaleza, volvemos a lo de las páginas web. Pero no, en ese lado yo sé que no tengo fortaleza. ¿Ah? Yo por ese lado sé que no tengo la fortaleza. En lo de las páginas web, sí. En eso puede que sí. Yo lo que digo es en programar, o sea... No, no, olvidemos de programar. Mire, yo todo lo que he hecho yo no sé programar. Solamente eso de OECI, pero lo que fue Fortran, Pascal, Cobol, olvídese. Assembler tampoco, nada de eso. Eso es muy difícil, sí. Nada de eso, no me interesó, no me motivó. Sino que la gente me quiere encasillar en eso. No, la gente no. A mí saqueme de ese caldo que yo a usted ni lo conocía. No, no, no. Algunas personas. Sí, algunas personas. Eso, algunas. Muy bien conocidas. Me quieren encasillar, no. Le están diciendo, usted puede trabajar esto. Usted le dice, no, yo no trabajo eso. No, no, no es que miren, usted puede. Me dicen, métase por ese lado. Ah, no, no, les lo aconsejan. Pues yo le estoy diciendo, métase por el otro lado. Y usted me cree más a mí que a esa persona, porque usted se da cuenta de que yo ya sé de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, página web, vea. Personas que están necesitando de su cantidad. O sea, que perfectamente usted puede empezar en la nubia, pegando unas hojas de papel que usted mismo imprime, le hacemos su página web personalizada, precios económicos. Contácteme sin compromiso. Y das tu teléfono. Daniel Rendón. Eso es todo. Y empieza a pegar eso. Mira, tengo una familiar. Está casada con un hombre que vivía aquí por Tarapacá, en San Juan, con la, ¿cuál será esa? La de 39. San Juan como con la de 79, un poquito más arriba. O sea, 79A, más o menos. Y vive en la 44A, o sea, una cuadra más allá de San Juan. Bueno, ¿y qué es lo que hace él? Muy sencillo. Hace trasteos. Con un camión. Eso es todo lo que hace. Pero, le digo, es el que más papeles pega en Medellín. Usted encuentra la propaganda de él en los postes. Le encuentra en los muros. Trasteos Tarapacá. Hago trasteos. Entonces, cuando alguien necesita un trasteo, ¡ay, un momentico! Yo vi la propaganda por allí en un poste. ¡Ay! Yo vi la propaganda en un muro. Van, mira, así, trasteo, teléfono, tal, y lo llaman. Y así es como él se promociona. Entonces, si él se va a quedar ahí en ese lugar de la de 44A con la de 79A, esperar a ver quién llega a preguntar y toca la puerta. Buenos días. Señor, hemos visto que usted tiene un camión ahí afuera. Usted hace trasteos. Así, ¿cómo no? Yo hago trasteos. No, no van a llegar. Va, la gallina pone un huevo en la mañana. Y lo cacarea toda la mañana por el corral. ¡Pua, cua, 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 cua! Y la abuela dice, vaya, coge el huevo que la gallina puso. ¿Y cómo supo que puso el huevo? Porque lo cacareó por todo el corral. Entonces, si usted no cacarea lo que usted puede hacer, no es que no lo cacareo porque no me siento el mejor. No, empiece. Y la misma necesidad de empezar lo hace investigar, lo hace estudiar, lo hace meterse a internet a ver qué programito utilizo para eso. O usted se da cuenta que Google tiene páginas web fáciles de hacer. De hecho, mi página web está hecha con Google. Así, sencillita. Y me ha funcionado muy bien. Todos esos videos que usted ve en YouTube, me ha funcionado bien. Pero la gente no sabe hacer eso. El común de la gente, pues cuando se habla de la gente me refiero al común. Y el común de la gente está gomosa, está con la necesidad de tener una páginita web. La cantidad de almacencitos del hueco quieren tener su página web. Cantidad de personas que tienen pequeñas confecciones quieren tener su página web. Guayabal, en el centro de la moda, eso está lleno de pequeños empresarios. Si alguien llega allá con una publicidad, si quieren me la muestra, porque una publicidad mal hecha se pierde el trabajo, una páginita, algo pega. Cuando yo vendía computadores, porque yo también vendí computadores, ya no, porque ya estoy dedicado a esto. Yo le fui a llevar unos computadores a una empresa aquí que llama Corbeta. Corbeta. Es la misma empresa de Alcosto y es la misma empresa de este almacén de computadores y electrónica de tecnología que está en la Unión Poblado, allá al frente de Oviedo. Sí, sí. Ahí en la Loma de Andrías. Catrones, Catrones. Catrones. Son los mismos dueños de Catrones. Claro. Corbeta y Alcosto. Son los hermanos Mejía, hijos de don Santiago Mejía. Cuando yo fui a Corbeta, yo entregaba el computador y yo me lo instalaba. Y no se me olvida que estaba instalando unos computadores ahí en Corbeta y en la oficina de al lado estaba el jefe de vendedores dándole un entrenamiento a unos vendedores que habían acabado de contratar. Y yo me escuchaba todo lo que él estaba diciendo mientras yo hacía las conexiones. Y no se me olvida que él les dijo. Ustedes van a salir a la calle. Bueno, ¿qué es lo que hace Corbeta? Todo lo que es comercio, surten tiendas, surten almacenes de cantidad de cosas. Lo tienen por sectores. Entonces me acuerdo que le dijo, ustedes van a salir a la calle. Y ustedes van a ir a visitar tiendas. Por estadísticas está demostrado que de cada 10 clientes que ustedes visiten, 9 les van a decir que no. Eso ya es estadística, eso lo sabemos aquí. Lo que quiere decir que uno les va a decir que sí. Al otro no interese ese uno, que les va a decir que sí. Entonces salgan a la calle, visiten la primera tienda. ¿Qué se les dijo que no? Alégrense. Alégrense, ¿por qué? Porque ya solo faltan 8 que les van a decir que no. Y vayan a la otra tienda. Que les digo que no, alégrense, ya faltan 7. Están a 7 el que les va a decir que sí. Eso es estadísticas. Y eso se me quedó grave, digo, tienes razón. Pero igual las estadísticas no son muy precisas. Pero son estadísticas y los gringos se basan en estadísticas. Y funciona. A los gringos les ha funcionado y a Corbeta también. Entonces no hay razón para que a usted no le funcione. De cada 9 clientes, de cada 10 clientes que usted va a visitar ofreciendo sus servicios, 9 le van a decir que no. Ayer lo vi en el bus de aquí de la América, viniendo del hueco. Ayer lo vi. Aquí lo tengo en la mano, mire. Para mostrarle que no le miento. Ayer se subió un vendedor de esos que le dejan subir a los buses a ofrecer mercancía. Este lapicero lo compré ahí, en el bus. No sé a cuántos pasajeros le ofreció los lapiceros. Yo pienso que a más de 9. Pero yo le dije que sí y le compré dos en vez de uno. Y no solo se los compré, sino que él tenía una promoción. Lleve tres y me paga tanto, le digo, ¿no? Yo llevo dos y le voy a pagar eso. Entonces conmigo le fue mejor. Ahí está la prueba. Si ese muchacho no se subió al bus pensando, no, es que a lo mejor no me compra nadie. Estaría todavía abajo en la acera sin subirse al bus. Aquí tiene la prueba, ¿eh? Cualquier, digo cualquier cosa. Sí, lo que viene a tu mente. Pero es como un viaje, como un viaje al pueblo de mi tío. Un viaje al pueblo de mi tío. Entonces el camino, la carretera, me recuerda como una montaña. Siempre que paso por ahí hay como una montaña en específico. ¿Hay una montaña? Y me gusta, como yo siempre voy por las tardes, me gusta ver el reflejo del sol en esa montaña. Y esa es como la imagen. Mira que hay un mensaje muy importante que nos está dando tu mente inconsciente. Mira qué mensaje tan lindo y tan claro. Miremos los puntos de ese mensaje. Primero, cuando uno quiere llegar a algún lugar, tiene que escoger el camino que corresponde. Porque si escoges otro camino no vas a llegar al pueblo de tu tío. Segundo mensaje. En el camino puede haber montañas. Sí. Y a veces hay que subir la montaña. Ajá. A veces hay obstáculos. Sí. Y si uno quiere llegar, hay varias alternativas. Una, esperar que quiten el obstáculo de la carretera. Ajá. Dos, buscar otro ladito por donde meterse. Sí. Tres, al otro lado, allá nos espera la luz que ilumina bonito el paisaje. Pues bien, aplicando ese ejemplo que tu inconsciente nos trae a tu vida, ¿qué quiere decir? Que primero proyectas a dónde quieres llegar a tu vida. Si quieres ser profesional, si quieres ser profesor, si quieres ser mensajero, si quieres ser capintero. Y una vez que decides a dónde quieres llegar, lo que hay que decidir es qué camino me lleva allá. Ajá. Tercero, tengo que estar dispuesto a afrontar las montañas que voy a encontrar, los obstáculos. Sí. Cuarto, si yo sigo por ese camino, si no me dejo vencer de la montaña, de los obstáculos, voy a encontrar la luz. Ahí está el mensaje, míralo qué bonito. Ajá. Ahora vamos a otro momento al que nos lleve tu mente. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Tres, cuatro, cinco. No, es una vez que, por la casa hay un, es que el Cerro de las Tres Cruces, y yo iba a subir con un conocido, y en el camino al Cerro de las Tres Cruces, me encontré con un amigo de la infancia, ahí pues cerquita de donde vivíamos, y hace años no lo veía. Es como que ese recuerdo, ¿no? ¿Y al final subiste al Cerro de las Tres Cruces? Sí, yo hablé con ese conocido que no había visto, y ya apenas despedimos, y yo ya seguí mi camino, pues ya para subir el... Mira que hay otro mensaje, mira qué inconsciente tan sabio tienes tú. Vamos a analizar el segundo mensaje que nos está dando. Nos dice, una vez que tú decidas la meta a donde quieres llegar, es posible que en el camino te encuentres con alguien que en un momento dado te distraiga de tu meta. Que en un momento dado puede que te entretenga, y hasta es posible, puede ocurrir que no llegues a donde querías llegar, porque cambiaste de opinión cuando ya estabas con el amigo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que una vez que decidas en tu vida a donde quieres llegar, es posible que haya personas con las que te vas a encontrar que te digan, no, no se vaya por acá, haga esto, haga lo otro. No, no vaya al Cerro de las Tres Cruces, vaya más bien allí al Casino Montesino, y juegue ahí a ver si gana. Va a ocurrir. Pero si tú tienes claro el enfoque a donde quieres llegar, tú puedes despedirte del amigo, y decir, bueno, ya nos saludamos, ya en fin, ya recordamos nuestra infancia, pero yo tengo algo proyectado que es ir al Cerro de las Tres Cruces. Si quiere, vengamos juntos, o si no, aquí nos despedimos. Esa es la vida. Mira, mira, mira qué bonito tu inconsciente, como te está dando un mensaje muy sabio. Ahora voy a volver a contar de uno a cinco, a ver a dónde más nos lleva tu inconsciente. Uno, profundo, dos, más, más profundo, tres, cuatro, cinco. El otro es un viaje que yo andaba con un grupo de motos, entonces una vez por la noche decidimos ir a, eso es, hacer la ruta lechera, que eso es por Matazanos, por Santa Rosa. Entonces el camino para llegar a Santa Rosa era así, como era de noche, era muy oscuro. Y el recuerdo, y el recuerdo que me trae es como esa oscuridad mientras yo andaba en la moto. Y si durante el trayecto, unos compañeros iban adelante y otros iban atrás, y yo iba como en el medio, como ahí. ¿Qué más nos está mostrando tu inconsciente tan sabio? El tercer mensaje significa lo siguiente, por larga que parezca la oscuridad, también tiene un amanecer, también termina, también llega la luz. Entonces, aplicando eso a tu vida, por largo que haya sido el tiempo que lleves sin empleo, por largo que haya sido ese túnel que parece que no tiene salida, oscuro, por largo que parezca ese tapón o ese bloqueo, también tiene un final. Los abuelos decían, no hay mal que dure cien años, igual aquí, pero ¿qué tienes que hacer? Avanzar, para eso es la moto, porque allí está representando el papel del avance, no te detengas en la oscuridad, avanza. Al encuentro de la luz. Ahora vamos a ver a qué otro momento nos lleva. Uno. Pero tienes un inconsciente muy sabio. Tiene la respuesta. Dos, profundo. Tres, cuatro, cinco. No, aquí fue un recuerdo cuando estaba en el colegio en primaria, en primero, que estábamos en la fiesta de disfraces, y yo me disfracé de cura, y en el salón yo fui el único que me disfracé de cura. Como si era un colegio católico, el padre de la primaria pasó por los salones preguntando a quién se había disfrazado así. Como yo era el único, entonces me dieron como un detallito, aunque no me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue el único que se disfrazó así. Ajá. ¿Cuál es el mensaje allí? Y está muy claro. En el salón había muchos. Ajá. Y entre esos muchos era posible destacarse. Y tú lo lograste. Sobresaliste. Pues ese mensaje aplicado a tu vida quiere decir que en lo que tú haces vas a tener competencia. Vas a tener muchos haciendo lo mismo en el mismo salón. En el mismo primero y primaria. Pero si tú haces algo distinto, te puedes destacar. Sobresalir del grupo. ¿Vas muy bien? Ahora volveré a contar. Uno. Profundo. Dos. Más. Más profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Y bueno, el otro recuerdo es con mi papá. Que en la casa, en el segundo piso, en mi pieza, tenemos un patiecito. Entonces yo había comprado una bicicleta y la bicicleta estaba mal pintada. El recuerdo que tengo es que llevamos la bicicleta allá al patiecito y mi papá me ayudó a pintarla, pintarla toda de plateada. Y eso es como el recuerdo que se me dio. Mire el mensaje. También está muy claro. Para lograr objetivos, es bueno trabajar en equipo, en grupo, en armonía. Que fue lo que hicieron los dos al decidir, la bicicleta está mal pintada, vamos a arreglarla. Aplicados a tu vida, tiene el mismo significado. Procura trabajar en armonía, en equipo. Para que el negocio funcione como sobre ruedas. Por eso es la bicicleta. Para que todo ruede bien. Vamos a ver qué otro mensaje nos da tu inconsciente. Uno. Profundo. Dos. Más profundo. Tres. Cuatro. Cinco. No, el otro recuerdo es cuando estaba en octavo de bachillerato. Y había una persona que era como muy similar a mí. Es como la misma estatura, así como la misma cabeza redonda. No, todas las que usaban redonda, no conozco la primera cuadrada. No, pero hay unas que eran como baladas. O bueno, el caso es que físicamente era similar a mí y también era muy callado como yo. Entonces allá, pues los compañeros de clase nos comparaban mucho. Eran como, ah, que ustedes son como hermanos o cosas así. Pero realmente no es que habláramos mucho, pero sí había similitudes físicas y de personalidad y no como eso. ¿Y te sentías bien con él como hermano? Sí, como compañero, sí, no, no me molestaba. Porque era así callado como yo, entonces. Pues ahí hay otro mensaje. Y tiene que ver con la hermandad. Tiene que ver con Catalina. De que hay que procurar entender que son como iguales. Tienen los mismos genes. Están en el mismo hogar. Y que son más personas muy diferentes. Sí. El día es muy diferente a la noche. Pero ni el día pretende que la noche se convierta en día, ni la noche pretende que el día se convierta en noche. Se toleran, se aceptan. Cada uno le respeta las ocho horas al otro. Cada uno le respeta el espacio al otro. Eso es todo. Eso es convivir en armonía. Y así llevan millones de años. Millones de años llevan la noche y el día conviviendo en armonía. ¿O no? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿será que un par de hermanos, un tal Daniel el travieso y una tal Catalina la pamplina, no pueden convivir en armonía? No, menos. Eso. Entonces, ¿podemos mejorar eso? Yo diría que no. ¿Y qué diría Catalina? Entonces, ¿Daniel el travieso diría que no? ¿Y qué diría Catalina? Yo diría que sí. Esa es, sí es. Porque es que el uno se ha destacado por negativo y la otra se ha destacado por positiva. Pero en ningún documento público del Estado colombiano figura en una notaría que diga, yo, Daniel el travieso, me comprometo a seguir siendo negativo el resto de mi vida. Vea, usted está atrasado tecnológicamente. Ya ni siquiera en fotografías se utilizan los negativos. Y usted lo sabe más que yo. Claro. Eso ya hace rato se pasó a digital. Sí. Entonces, ¿quiere conservar seis meses más el negativo o lo retiramos de una vez y lo convertimos en digital? En digital. Claro, es que el negativo está pasado de moda, eso ya no se usa. Entonces, retiremos ese negativo. Y transformémoslo en positivo. Y ahora con ese amor, esa motivación, ese potisitivismo que comienza a crecer y crecer, ve profundo a otro momento que te haya afectado. Y ahora con ese amor, esa motivación, ese potisitivismo que comienza a crecer y 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 crecer. Y ahora con ese amor, esa motivación, ese potisitivismo que comienza a crecer y 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 crecer. ¿Qué estás imaginando? No sé por qué pienso eso, pero cuando yo vivía en Aliadas, en Apartacar de Aliadas, son tres unidades. Entonces, yo vivía en la mitad. Entonces, cuando yo era chiquito, había una señora que vivía en la primera unidad. Entonces, ella se paraba ahí en la reja, pues, que separaba la primera con la segunda y... Ella me llamaba. Y era porque ella vendía dulces americanos. Y eran dulces que a mí me gustaban mucho, pero como un niño no tenía plata. Entonces, yo hay veces le decía a mi mamá para que me diera para comprarlos. Y hay veces ella me daba, pues, para comprar y otras veces me decía que no tenía. Entonces, como esa imagen, como la imagen de Belá, ella paraba ahí en la reja. Y como yo ya sabiendo para qué iba a hacer. Eso, es como eso. Mira el mensaje que hay ahí también tan claro. Bueno, el mensaje es mercancía que no se promociona, mercancía que no se vende. Aunque haya una reja de por medio, un obstáculo, hay que ofrecer la mercancía. Y en este caso, aplicando el ejemplo a tu vida, ¿a qué se refiere? A eso. ¿Cuál es tu mercancía, tu conocimiento? Hay que promocionarlo. Hay que ofrecerlo, aunque haya rejas de obstáculo. La prueba es que la señora vendía. Si ella se hubiera quedado en su apartamento esperando a quien toca la puerta y dijera, señora, usted vende aquí dulces, todavía los tendría todos. Entonces, de aquí en adelante, Daniel va a ofrecer, va a promocionar sus servicios. Lo que él sabía hacer. Y lo que va a saber hacer cada vez más, porque en ningún momento Daniel cerró la tapa del conocimiento. En ningún momento Daniel dijo, no voy a entrar más conocimiento a este cráneo. No, a leer, a consultar en internet, prepararme, capacitarme cada vez más. Como quien va a ir al desierto y comience a echar en la cantimplora o en la mochila agua. Entre más agua, mejor. ¿De acuerdo? Sí. Ahora volveré a contar, a ver a dónde nos lleva tu inconsciente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, pues me recuerdas también en el colegio, cuando estaba en acto cívico. Entonces, éramos reunidos, pues, todo el bachillerato en el patio. Y el recuerdo es como ese, como estar sentado en medio de la multitud. Ajá. Viendo el espectáculo. Ajá. Eso. ¿Y te sientes bien allí? Sí, era bien como un cambio de ambiente, como cambiar del ambiente de estar en el salón ahí. Perfecto. Mira el mensaje final, qué tan bonito. Mira qué sabio el inconsciente que tú tienes. El mensaje final es, hay que cambiar de ambiente. Ajá. Hay que cambiar de actitud. Porque si sigues haciendo lo que hasta ahora has venido haciendo, el resultado es ser el mismo. Si sigues en el mismo salón y no sales, allí permanecerás. Ajá. ¿Qué quiere decir? El trabajo que estás haciendo de mensajero, hay que cambiarlo de ambiente. No puedes seguir siendo el mismo. ¿Qué cambiar? ¿De acuerdo? Sí. Ahora campeón, vamos a ver si tu inconsciente que es tan sabio nos quiere dar un último mensaje. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una de las imágenes que se me viene a la mente es cuando estaba en clases de natación. Pero eso no fue cuando era pequeño, sino cuando tenía como 17 años. Entonces me acuerdo cuando estaba ahí con el profesor, que se llamaba Andrés, y estábamos en un grupo ya pues de gente ya adulta. Entonces me acuerdo de ese día, como un día soleado, y como que él nos iba a enseñar a hacer clavados. Entonces estábamos listos ahí para empezar a tirarnos en clavos. Ahí está el mensaje. Le dijimos a tu inconsciente que nos diera el último mensaje y lo acaba de dar. Sí. Ya estás listo para comenzar los clavados. Sí. Ya estás listo. En ese caso, ¿quién sería Andrés? Pienso que a lo mejor soy yo. Sí. El que representa el entrenador. Sí. Pero el que se tiene que tirar al agua y clavar es Daniel. Y tu inconsciente acaba de decir, ya estás listo para comenzar a clavarte. Ya estás listo para salir a hacer el cambio. Sí. Ahora campeón, vamos a intentar la comunicación con tu papá. La comunicación será telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente, a través de tu mente. Telepatía. Ideogramas, pensamientos, como si tú mismo lo pensaras, porque es telepatía. Entonces, saluda a tu papá y pregúntale que si él está bien. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente, como si tú mismo lo pensaras. ¿Lo voy a decir? No, mentalmente. Ah. Es telepatía. ¿Qué es lo mismo? Y pregúntale que si él ha estado contigo. Sí. ¿Qué respondió? Que sí, que sí. Que sí. Maravilloso. Ya le puedes manifestar a tu papá todo lo que le querías decir y no habías podido. Ya se abrió el canal de comunicación. Entonces yo me quedo en silencio. Mientras tú dialogas con tu papá, yo sirvo un té para mí. ¿Habla de todos los temas con tu papá? Y entregale a tu papá todo lo que le quieras entregar, todo lo que quieras retirar de ti. Porque hoy sale por esta puerta un hombre nuevo, dispuesto a luchar, a triunfar. Y cuando hayas terminado de hablar con tu papá me dices. ¿Considera entonces que estás preparado para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar esa actitud positiva de vida? Entonces campeón, ubícate en ese paisaje llano que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el control completo de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Dos. Te sientes ligero, liviano, como flotando. Y esta noche, cada noche que te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contento, poderosamente alegre. Tres. Sigue regresando. Cuatro. Te sientes inmensamente feliz. Ahora sí con una motivación inmensa para lograr tus objetivos. Cuatro. Preparado para despertar el hombre más feliz de todo el país. Cinco. Regresa. ¿Cómo te sientes? Bien. Estas manos no se... Cansadas. Te emocionaron tanto rato en esa posición, la circulación, pero enseguida se normaliza eso. Ay, pero sí bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué sensación tienes? No, no, normal. Identidad como un cosquillo en las manos. Y aquí en la frente. Ajá. Como un cosquillo todo raro, no sé. Dispuesto ahora sí a luchar, a vencer obstáculos, a pasar montañas. Cambiar la mentalidad. Claro. Sí. Bueno, la segunda pregunta, ¿recomiendas la experiencia? Sí. La tercera, ¿permites compartirla? Sí. Bueno, pues ya se puede levantar mientras yo le hago su grabación. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme. Y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Suscríbete a él.